Feliz Día del Amor y la Amistad. Esta tarde, esta noche, estaremos celebrando el Día del Amor y la Amistad en el Quincho de Aviadores, con lo mejor de la gastronomía colombiana. Papa rellena, empanada, arepa rellena, lechona tolimense, tamal tolimense, estaremos con agua de panela y los mejores licores. Estaremos haciendo la despedida a nuestro querido cónsul Dr. Marco Joan Díaz y celebrando el Día del Amor y la Amistad. Es importante que estén todos presentes, nos vamos a sentir muy contentos y en especial nuestro cónsul, porque nuestro cónsul fue un cónsul a carta cabal. Trabajó por la comunidad y para la comunidad. Así es que ya están todos invitados. Karaoke baile esta noche. Celebremos el Día del Amor y la Amistad colombiano. Gracias. 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 Gracias.